Vamos a Querétaro, están reportando un fuerte incendio forestal. Estrella Álvarez, tienes la crónica adelante, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Pues un incendio forestal en la comunidad de San José de Pozán, que comenzó a la tarde del día de ayer en el municipio de Cadereyta de Montes, ubicado este en la zona del semidesierto de Querétaro, provocó que el ejército, así como personal de protección civil del estado y del municipio evacuaron anoche a 250 personas que habitan unas 20 viviendas que conforman esta localidad. Lo anterior debido al riesgo que implicaba para seguir en sus viviendas, debido a que se encuentran en las inmediaciones de esta zona de los incendios y las viviendas no presentan un daño estructural. Algunas ya fueron alcanzadas por el fuego, por lo que las familias fueron trasladadas a una casa equidal de la comunidad La Esperanza, donde se les brinda asistencia para salvaguardar su integridad. Hasta el momento hay una afectación de 15 hectáreas por la quema de hojarasca y árboles. No hay personas lesionadas hasta el momento por este hecho. Hasta la noche de este miércoles hay un avance del 50% en el control de fuego y se espera que hoy por la mañana continúen las labores de protección civil. El sistema municipal del DIF hizo un llamado en sus redes sociales para que habitantes pudieran brindar apoyo a través de despensas para los ciudadanos que fueron desplazados a este albergue. Es la información que tenemos hasta el momento. Te agradezco, Estrella. Muy buenos días. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!